Música Ok, otra vez, desaparece, pero dime y ve Ok, dime y ve, pero no te puedo arrancar de mi memoria Con los locos, vamos redactando nuestra cosa Con los boletas, vamos escribiendo nuestra historia Una historia que promete, un amor que piensa, que hace que después hasta lo caerse Que la verdura se mantiene, cualquier sabor lo que contiene Dime y ve a mí, una nota que es a mí, pero otra cosa Maravillosa, no puede verla, ¿por qué? Quédate, desaparece, evidentemente Aunque no me ve, pero no te puedo arrancar de mi memoria Con los locos, vamos redactando nuestra cosa Con los boletas, vamos escribiendo nuestra historia Una nota que era otra cosa Maravillosa, no puede verla, no puede verla, es la próxima Y me voy a dejar porque Mereza, de repente Que se amanece de mi mente Aunque hay de intenso Que nunca pueda ganar de mi morirá Como no se opone Como ya la canto es la voz Como en el caso Vamos escribiendo de mi morirá Como no se opone Tiene que existir una pa' que se escure Mereza, de repente Que la canto es la только Que no saber corre Mereza son la truth Mereza de buena specifia Mereza entricia Mereza Porque eso no dice la que contigo con esa albeda No tiene la voz por la voz por la voz por la voz No tiene la voz de la voz, yo estoy aquí para cantarte No tiene la voz, no tiene la voz, no tiene la voz No tiene la voz, no tiene la voz No tiene la voz De esa manera llevándome Si no, salve No tiene la voz No tiene la voz, no tiene la voz No tiene la voz, no tiene la voz No tiene la voz, no tiene la voz 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 Gracias.